¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mao? ¿Cómo hubo el conde Arnaldoz la mañana de San Juan? Yendo a buscar la caza para su falcón cebar Vio venir una galera que a tierra quiere llegar Las velas trae de sed, jarcias de oro torzado Áncoras tiene de plata, tablas de fino coral Marinero que la guía diciendo viene un cantar Que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar Las aves que van volando al mástil vienen posar Los peces que andan al fondo, arriba los hace andar Allí habló el infante Arnaldoz, bien oiréis lo que dirá Por tu vida el marinero, digasme ahora ese cantar Respondió el marinero, tal respuesta le fue a dar Yo no digo mi canción Sino a quien conmigo va Arnaldoz, bien oiréis lo que dirá